40 cachorros de tigre muertos y cadáveres de otras especies protegidas. Esto es lo que ha encontrado la policía tailandesa en un templo budista famoso por utilizar estos animales como reclamo turístico. Conocido como el Templo del Tigre, había sido denunciado desde hace años por activistas como un centro de tráfico de animales. Sin embargo, sus responsables siempre lo habían negado. Desde el lunes, medio centenar de los casi 150 felinos que alberga el recinto han podido ser rescatados. Situado en el oeste del país, el templo abrió sus puertas al público en 2001. Los turistas se paseaban por sus instalaciones y se hacían fotos con los tigres que parecían drogados, según las organizaciones protectoras de los animales.